Un servidor fue designado hace unos días secretario de la Comisión de Hacienda representando al grupo parlamentario del PAN y es mi deseo informarles lo siguiente que si bien el presidente de la Comisión de Hacienda el senador Armenta se ha portado muy amablemente con mucha caballerosidad les quiero compartir que hace unos momentos nos convocó a la senadora Nubia del PRI ya un servidor como integrante de la mesa directiva para informarnos de un albazo que quieren dar en la discusión del presupuesto el presupuesto como todos ustedes saben, conocen tiene sus términos de discusión, el paquete de ingresos la parte que nos corresponde al Senado había un calendario ya preautorizado que aquí lo tenemos y con mucho gusto se lo vamos a compartir para que toda esta discusión, análisis análisis, discusión se llevará a cabo la próxima semana que hubiera un foro un parlamento abierto para escuchar a la sociedad civil que hubiese una reunión de funcionarios de Hacienda con todos nosotros para ver después de este foro los pormenores que se abriera la sesión ordinariamente para discutirlo en los tiempos que están establecidos en la ley, en la constitución y los acordados aquí hacia el interior pero nada están queriendo adelantar todos los tiempos aún y cuando en la Cámara de Diputados la discusión duró dos días más y ahorita hace un momento me están diciendo que mientras estábamos aquí tomando el uso de la palabra está llegando la convocatoria convocando de manera extraordinaria yo quisiera saber cuáles son esos elementos extraordinarios que han sucedido para que en 20 minutos ahorita en 15 minutos ya se instale extraordinariamente la comisión para discutir el presupuesto de ingresos la ley de ingresos esto a todas luces es un albazo a todas luces es un arrebato tuve la oportunidad de ser diputado federal e integrar esta comisión cuando el PRI tenía mayoría en la 62 legislatura y nunca se vio esto tampoco lo vi cuando gobernaba Fox cuando gobernaba Calderón cuando el PAN tenía mayoría aquí se están llevando las cosas al extremo ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el temor de querer socializar la discusión del presupuesto? ¿cuál es el miedo a escuchar a la sociedad civil? ¿cuál es el miedo que vengan los funcionarios de Hacienda la próxima semana a platicar con todos los compañeros senadores de todos los partidos y verlos por menores? están dándole un tiro de gracia al parlamento abierto a la democratización a la socialización de la discusión del presupuesto aún y cuando en la Cámara de Diputados se tomaron dos días más y fue una discusión larga ardua hasta altas horas de la noche aquí lo quieren hacer ahorita el fin de semana para subirlo al pleno el martes a primera hora y votarlo sin análisis sin discusión previa alguna me voy a permitir ceder el micrófono a mi compañera Minerva y a otros compañeros que quieran abonar gracias compañeros de los medios de comunicación pues no básicamente externar nuestra molestia como grupo parlamentario porque pues realmente no hay razones para adelantar esta discusión además de que nada prácticamente de lo que fue propuesto de manera muy importante y muy señalada por las organizaciones y cámaras empresariales fue tomado en cuenta en lo que se aprobó hace un rato en Cámara de Diputados hace algunas horas entonces pues queremos nosotros plantear que se respete el calendario establecido que además había sido ya acordado por la mesa directiva de la Comisión de Hacienda este calendario por supuesto prevé mañana viernes un parlamento abierto y luego el miércoles la reunión con los funcionarios de Hacienda y comenzar la discusión pues en el pleno el día jueves 28 entonces eso es lo que planteamos que no se hagan las cosas al vapor que se dé el respeto que merecemos los senadores y las senadoras porque pues Morena todo lo hace a prisa a Morena no le importa incluir medidas de fondo que realmente impacten en el desarrollo del país que realmente activen la economía de México y mucho menos que apoyen a través de las medidas que están previstas en la miscelánea en la ley de ingresos en la ley de derechos cuestiones que apoyen a las familias mexicanas es cuanto lamentablemente tienen los votos para violentar el debido proceso tienen los votos para cerrar la oportunidad a que en este parlamento en la cámara alta no se han escuchado los jóvenes a quienes quieren cargarlos tributariamente no se han escuchado los productores del campo que hoy en día en diferentes lugares del país se han pronunciado en contra de estas disposiciones le quieren restar también la voz a todos aquellos que han sido sujetos al terrorismo fiscal que están generando a través del buzón tributario todas estas voces la criminalización de los contadores entre otras cosas quieren cerrar con esa mayoría todos los espacios de discusión que se tienen que generar aquí ¿alguien más de los compañeros que tenga alguna pregunta sobre el tema? ¿sobre el tema? ¿sobre el tema? ¿no? ¿sobre el tema? sí, le pregunta Andrea Becerril de La Jornada si es que no no contestó senador ¿irían o no a la reunión en caso de que se lleve a cabo hoy? estaríamos en este momento terminando con ustedes dialogando con los demás grupos parlamentarios quienes entiendo que tampoco están conformes no están contentos es importante que el bloque opositor se mantenga en estos términos unido esperemos que así sea pues mira aquí hay algo muy importante hay algo muy importante ahorita hay sesión hay votaciones y están convocando ya para entre 13 minutos senador sobre quisiera preguntarle sobre otro tema sé que es delicado que muchos no han querido hablar sobre él pero yo quisiera saber si usted por ejemplo o alguno más de los senadores la senadora Minerva me querrían hacer un comentario sobre este nuevo escándalo que ya se desató a raíz de que una asesora de la senadora Reynoso asistió a un curso de adoctrinamiento con varios partidos europeos de ultraderecha quisiera preguntarle si en el caso de ustedes ocurre algo igual si también mandarían sus asesores a ese tipo de cursos y además preguntarle si consideran válido que con recursos del senado porque a la asesora le pagan con recursos del senado se utilicen para que vayan a Europa con los principales partidos de ultraderecha que tienen normalmente un mensaje de odio de división esa es la pregunta no estamos enterados no tienen opinión tampoco no estamos enterados no tenemos opinión tenemos otras preguntas pero es también en relación a otros temas Carlos Guzmán de CMX ¿qué tal senador? ¿cómo está? buena tarde si nos pudiera dar su opinión de lo que dijo el presidente en la conferencia matutina sobre el tema de la UNAM de que la UNAM perdió su esencia su vocación si nos puede dar un comentario según los asesores le comentaron ya ¿de qué habló el presidente de la república? pues hay una ofensiva que podemos detectar determinar contra la academia contra los académicos así lo vimos con los investigadores del CONACYT entonces la senadora Kenia López Rabadán hace un momento se pronunció al respecto ella es graduada de la UNAM conoce a muchísimos profesores académicos directivos de la propia universidad y nos acogemos completamente a lo que pronunció la senadora Kenia López ¿llamaría a los estudiantes a defender la UNAM? hay que defender la autonomía de las universidades no dejar que ningún gobierno de izquierda de derecha intermedio neoliberal conservador radical populista demagogo mentiroso cualquiera se metan las manos a la autonomía de las universidades públicas gracias senador finalmente les pregunta Félix Muñiz si sobre el paquete fiscal senadores el palo ya está dado es muy difícil que se meta reversa conforme a las mayorías que aquí se cuentan pero cuál sería el panorama futuro habría desempleo habría un movimiento social que ven ustedes con esto es peligrosísimo el terrorismo fiscal que quieren hacer valer a través de estas nuevas disposiciones no hay otra manera de explicar como la recaudación en el marco de la crisis económica no ha bajado no ha disminuido están abusando de las atribuciones y de las facultades tributarias y de recaudación esto la refuerza entonces lejos de incrementar la confianza lejos de llamar a la inversión la están ahuyentando con esto gracias listo la votación sea todo muchísimas gracias senadoras senadores buenas tardes